Quiero felicitar a la revista Vida y Éxito en sus 15 aniversarios. Quiero celebrar los 15 años de Vida y Éxito. Y para mí es un orgullo, desee infelicaciones a la revista Vida y Éxito. Quisiera felicitar a la revista Vida y Éxito por estos 15 años. Y quiero felicitar a Vida y Éxito por su 15 aniversario. Quería desear los mejores 15 años a la revista Vida y Éxito. Un caluroso saludo a la revista Vida y Éxito que está cumpliendo 15 años. Muchas felicidades a Vida y Éxito por estos 15 años maravillosos. Y para mí es un gusto saludar a la revista Vida y Éxito en sus 15 años por esta larga trayectoria. Quiero felicitar a la revista Vida y Éxito por este aniversario de 15 años. Quiero felicitar a la revista Vida y Éxito por su aniversario. Les deseo muchísimos años más de éxito. Un abrazo a todos sus colaboradores. Bueno, quiero felicitar a Vida y Éxito por sus 15 años de existencia. Pues quiero felicitar a la revista Vida y Éxito por motivo de su 15 aniversario. Hola amigos de Vida y Éxito, muchas felicitaciones en estos primeros 15 años. Felicitaciones a la revista Vida y Éxito por sus 15 años. Los felicito de todo corazón por esos 15 años y que vengan 15 años más.